... Bueno, el nuevo Café de París que vamos a hacer en el puerto de Málaga en el próximo mes de noviembre de 2011 va a tratar de trasladar el Café de París actual a un lugar emblemático para Málaga, que es el puerto con unas mejores instalaciones y unas mejores perspectivas de la ciudad para poder disfrutar de nuestra cocina y de todo lo que ofrece nuestra ciudad Aquí el chef José Carlos explica que vamos a trasladar el restaurante Café de París para un nuevo restaurante en el puerto de Málaga y vamos a mejorar las instalaciones de la gastronomía y también tenemos... ¿Qué es lo que he dicho también? Monumentos y listas Tenemos nuevos vistos de las puertas, de Málaga, de la Catedral, de la Castilla y espero que te disfruten en el nuevo restaurante Bueno, es un espacio moderno, tranquilo y lo más importante es mucha luz es mucha luz natural Sí, tenemos una atmósfera caliente en el restaurante es muy caliente y tienes una experiencia muy caliente y relajante gastronómica con la luz de Málaga y os esperamos a todos para el próximo año en nuestro nuevo restaurante con nuestro nuevo equipo y para poder disfrutar lo máximo posible We hope we are waiting for you next year in the new restaurant of José Carlos and all his team, cook team We hope that you enjoy at the new restaurant ... Mi Málaga E Guadalajara Málaga gettin Quédio 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 Vi Quédio